Tu cariño me ha engañado pero solito voy a matar ese guayado porque no vale la pena seguir en ese calvario prisionero de tus besos fuerte aderezo que me tiene cautivado y hago lo que se te antoja porque solo soy tu esclavo soy esclavo de tu amor de tu pasión la que me tiene hechizado pero saldré de tu cárcel yo saldré y entonces me marcharé para siempre de tu lado si supieras el tormento fuerte tormento que para mi tu has dejado que ingrato y cruel resultó ser tu querer escucha mala mujer todo lo que me has logrado que me has logrado que me has logrado Gracias por ver el video. Ahora vivo en las cantinas, pero mi vida en nada se me ha aliviado y hasta me ven por las calles como un loco desvareando. Recurrente es el dolor sin el sabor de tu boca, de tus labios ni el almíbar de tu cuerpo, la caricia de tus manos. En mi vida juro amarte hasta la muerte, viviré siempre en Guayamo. No bastará mi vida para olvidarte, porque te quiero bastante, lo digo has besado un brado. Ser esclavo de tu amor es el dolor más fuerte que yo he pagado pero sabrás que yo te amé de verdad y allí te arrepentirás por el resto de los años. Gracias. 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 Gracias.